Quiero abrazar a él como antes, sentirte junto a mí. Quiero abrazar todo tu cuerpo, saber que estás aquí hoy junto a mí, junto a mí, junto a mí en mí. ¿Cómo dice? Te regalo mis tristezas, te regalo mis canciones que hablan de ti. ¡Uy, qué rico! Te regalo mis sonrisas y aquellas ilusiones que encuentro a ti. Yo viví, viví, viví. ¡Cuidado! Me siento solo. ¡Ay, muy solo! Si no estás aquí, me siento solo. Soy un loco de amor por ti. Por ti. Baby, loco por ti. Estaba activo hasta la 45. Recuerde. ¡Ay! ¡Ay! Sí. 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 Y miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente, tú, devuélveme el espíritu. Dicen que la felicidad no depende de nadie, pero si tú no estás lleno, sé sonreír. ¡Seguimos aquí, vamos! Escúchame porque tus ojitos me matan, como arcángel tengo tantas ganas de ti. Lo que tú me pides te lo doy, más yo soy tu joya, hasta el fin del mundo por ti yo voy. Así que por favor toma mi vida, que tú le das más en ti. Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, vuelvo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente, tú, grabada en mí como un tattoo. Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto, no me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. No, 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 no. Cada mes que pasa un segundo, no estás me ahogó en el llanto. No, 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 no. Ven brindame, socorro mal, líbrame de este quebranto. Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, y miro al cielo y estás tú. ¿Qué me dice? Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente, tú, devuélveme el espíritu. ¿Qué te gusta? ¡Qué te gusta! ¡Qué te gusta! ¡Yo te extraño! ¡Tanto te extraño! ¡A quien engaño! ¡También me hace daño! ¡Y ya quiero volver! ¡Porte activo! ¡Y ya quiero volver! ¡Eh! ¡Perdón por cada cumpleaños! ¡Por cada aniversario! ¡Que olvidé! ¡Yo sé, yo sé! ¡Merezco lo peor de usted! ¡Cosa que yo mismo me busqué! ¡Como! ¡Con la soledad que me choqué! ¡Tanto que bebi no te olvide! ¡Te deje sola! ¡Y ahora que hago solo! ¡Me mire en el espejo y digo! ¡Cuidadito que sos pendejo y bobo! ¡Ok! ¡Como! 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 ¡Este es el remix! ¡Tan solo a veces! ¡Tan solo a veces! ¡Una amante que siente derecho! ¡Quieres privilegios! ¡Quieres que la lleven a cenar! ¡Que la trate con respeto! ¡Quieres que la lleven de la mano! ¡Tan solo un momento! ¡Como dice! ¡Eso no se puede! ¡Tan solo a veces! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Como! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Eso no se puede! ¡Wow! 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 Me gusta que lo tenga arañando. Eso es así, acuacero del llanto escampa. Lo que es igual no es trampa. La relación se desarma. Te está llamando el karma, yeah. Hace meses conmigo no quieres salir ni la mano me tomas el raro de ti. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¡Wow! una cabrona, crees que te aman, que son tus homies, tú estás confundida, quieren tu money, que haces por ella, lo que no haces por mí, y yo que de todo, solo por ti, dejé la ganja, porque mi amor es verdadero, mi amor es real, pero contigo nunca hablamos de refil, y a la relación tú misma le diste kill, le diste el fin, y en poco tiempo tendré otra queen, una que me dé la amor sin fin, una que me dé la amor sin fin, después no vayas a hablar, que yo me porto mal, si yo te di todo mi amor, y este no lo supo aprovechar no, después no vayas a hablar, que yo me porto mal, si yo te di todo mi amor, y este no lo supo aprovechar, no, le di amor, como a nadie se lo había dado, solo jugó, porque era un amor regalado, no voy a negar, yo estaba bien enamorado, en el amor, bien enredado, pero de esta ya salí, si tienes otro puedes ser feliz, si este mundo es así, tropezar, levantar y seguir, después no vayas a hablar, que yo me porto mal, si yo te di todo mi amor, y este no lo supo aprovechar, no, después no vayas a hablar, que yo me porto mal, si yo te di todo mi amor, y este no lo supo aprovechar, no, yo solo quería que fuéramos felices, pero tú misma, no lo quisiste, me dijiste cosas, que me heriste, y a tu amiga, la preferiste, o a lo que te, cuando la necesites, me cansé de hablar, me cansé de perseguirte, la puerta ancha, abierta y libre, quieres jalar, pues puedes irte, tiempos que te lo dije, que hay muchas quieres, que quieren que la aniquile, pero por ti, todo eso no lo hice, por ti, todo eso no lo hice, vienes y me dices, que tengo que cambiar, cuando en realidad, eres tú la que tiene que cambiar, después no vayas a hablar, que yo me porto mal, si yo te di todo mi amor, y este no lo supo aprovechar, no, después no vayas a hablar, que yo me porto mal, si yo te di todo mi amor, y este no lo supo aprovechar, no, y este no lo supo aprovechar, no, 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 no. Seguimos antiguo entonces, eh, recuerda, Tique Príncipe, anda con buena música, para toda la mala que está activa conmigo siempre, eh. La soledad me está matando, ¿Cómo dice? Quiero que regreses ya, regresa por favor, Quiero tenerte a mi lado Ahora siempre a mi lado La soledad me está mandando Quiero que regreses ya Regresa por favor Quiero tenerte a mi lado Para siempre mi amor Regresa ya Otra noche solo Y yo sin tu amor Ya no aguanto más Esta situación Cada día más Eso se vuelve un tormento Suéltalo, estamos en vivo Y eso para mi Es demasiado sufrimiento, baby ¿Cuándo, cuándo, cuándo ¿Cuándo volverás a mí? Te extraño, mami Cuando ponte vivo ¡Tapa activa! ¡Ay! Cuando volverás a mí Te extraño tanto ¿Cómo dices? Decirme fingir Aparirando que soy feliz Si todas las noches me la paso Pensando en ti Dice Preguntándome ¿Cuándo vas a volver? No te imaginas ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? Te extraño de mujer Dice ¡Ey! Cuando, 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 cuando Vienen los demás Cuando volverás a mí Ellos no comprenden Dice ¡Ey! Qué lindo Estar enamorado ¡Qué bello! ¡Cuidado esto! Contigo es la soledad Quiere destruirte Vente feliz No puedes soportar Quiere que te rindas A sus garras de dolor Eso será imposible Porque más fuerte es el amor Dice ¡Vamos! ¡Estar enamorado ¡Qué bello! ¡Qué bello! Quiere en el amor ¡Qué lindo! ¡Lindo! Estar enamorado ¡Qué bello! ¡Qué bello! Quiere en el amor ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Pá! ¡Cuidado esto! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estar enamorado ¡Qué bello! ¡Qué bello! Quiere en el amor ¡Qué lindo! ¡Cómo dice! Estar enamorado ¡Qué bello! ¡Ey! ¡Suéltalo, principito! ¡Estamos activos! Sé que no soy perfecto ¡Wow! Que tengo mil defectos Si es de humanos un error ¡Uy! Cuidado ahí Y aunque los dos fallamos El culpable siempre yo ¡Wow! ¡Cómo dice! Trato de explicarle Pero no puedo hablarle Porque siempre ella tiene la razón Pero ten en cuenta ¡Qué bello! Que las palabras se quedan en el corazón Y aunque se equivoque A cada falta que haga le tengo un perdón Yo sé Ella es tan diferente Como nunca la imaginé Y aunque a veces fallo y le hago daño Ella me quiere a morir Yo sé que es tan diferente Yo sé que es tan diferente Pero la quiero tal como es Con sus errores y sus fallas Jamás me alejaré Jamás me alejaré Es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir y la esperanza En mi corazón Es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres el miento, baby Eres el miento, baby Eres el miento, baby Eres el miento, baby En mi corazón, sin más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Vamos Todo lo puedes superar Cuidado Más y más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh! Quiero que pasemos tiempo sin pedirte Perdón por las veces que también pude herirte Así que para todas las mujeres solteras ¡Cántelo conmigo! ¡Dice! No fue de corazón Yo sé que soy el ser igual No desespero Se enamorarte lo hace cualquiera En mi lista tú eres primera Y que sepan todas las demás Esa celita la espera ¡Eh! ¡Eh! No me gusta verte en llanto Mami yo te amo tanto Así está principito Pa' que te pongas happy ¡Cómo dice! ¡Eh! No me gusta verte en llanto Mami yo te amo tanto Aquí está tu papi Pa' que te pongas happy Me gusta verte feliz Soy Ricky Rickon al verte sonreír ¡Eh! Siempre tienes razón No puedo discutir Lo que admiro de ti Es que confías en mí Y las malas lenguas Hablando patraña Metiendo cizaña pa' que Lo nuestro sentir Es que no se piven En mi lista 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 Ajá Hoy voy a dejar en la... Mi orgullo y mi problema no voy a despediciar. Mi tiempo en lo que no vale la pena. No puedo dejar en la... Me corté la sala. Quiero ver... Me corté la sala. Hoy voy a dejar en la... Mi orgullo y mi problema no voy a despediciar. Mi tiempo en lo que no vale la pena. Por fin voy a celebrar. Que por fin me libro y hasta condena. Mami no voy a llorar. No voy a llorar. A Cupido le corté la sala. Para que ella no juegue conmigo. Yo ya no creo en labia. Enamorarse de pendejos. En la sala. Para que ella no juegue conmigo. Yo ya no creo en labia. Enamorarse de pendejos. Enamorarse de pendejos. En la sala. Enamorarse de pendejos. Enamorarse de pendejos. Enamorarse de pendejos. Enamorarse de pendejos. ¡ÓWAAA! ¿Cómo dice aquí? ¿Qué es lo que he escrito? Esa canción que te dedico Aún no puedo superar Ya no estamos juntos Ok Ni sigo extrañándote Pero quejas armándote Besándote y acariciándote De ayudándote Aún no puedo superar Ya no estamos juntos Dice cuidado No te puedo olvidar Estoy a punto de golazar Te cuento que a veces pienso Que no te he olvidado Aunque ha pasado el tiempo El sabor de tus besos No he podido volar Dime cómo hago Pa' poderte olvidar Te cuento que a veces pienso Que no te he olvidado Aunque ha pasado el tiempo El sabor de tus besos No he podido volar Dime cómo hago Pa' poderte olvidar Maravilla extraño Cuando nacíamos en el fraño Tu mojada, yo mojada Y tu cabello castaño La última vez que lo hicimos Fue el día de tu cumpleaños Después todo se arruinoso Fue como hace un año Qué bueno que me llamaste Porque nunca me explicaste Por qué Porque te marchaste Simplemente lo hiciste Sin avisar Ahora dime cómo hago Pa' poderte olvidar Cuento que a veces pienso Cuento que a veces pienso Uy, qué rico Seguido con una plana En dos activos De esos no he podido volar Dime cómo hago Pa' poderte olvidar Oh, na, 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 na Él no te provoca Ni te toca No te ha podido Excitar Cuento que a veces pienso Cuento que a veces pienso Cuento que a veces pienso No quieres irte No quieres irte Venga, que voy a hacerte volar Y cuando empieces a probar No me vas a soltar Se lo te saqué Eres tú Sé que deseas apagar la luz Ven aquí, Lady Acuéstate Y quédale No te provoca Ni te toca No te ha podido Excitar Y yo te Controlaré Ven ver Que voy a hacer Cuidadito, baby ¿Qué te voy a hacer? Gritar, te voy a hacer Y ahora ya tú sabes Y digo, pa' toda la mara Atendiendo a DJ Principito Yo, vale Bien ¿Quién dice? ¡ czyha! Quiero decirle Que voy a dar Quiero decirle Que voy a dar Quiero decirle Que voy a dar Mi gente dice ¿Quién dice? Que voy a dar ¿Quién dice? soltera entonces si te quiere volver a tocar si te quiere volver a probar tiene que aprender a mi primera dama tu presidente yo soy tu obama el que atiende ese punto cuando tú ya dices que me quieres yo sé que me amas siempre que vamos a hacerlo me fascina que juegue con tus senos te digo con calma vamos a cogerlo y tú suspira cuando voy a meterlo que yo te di el foco como era del que mata galán y cartera tu ex novio no quiere entenderla se sofoca solito se altera él puede hacer lo que quiera pero yo no dejaré de someterla que haga lo que quiera pero tú pero tú más ya seguirás conmigo porque te meneo más rico dile que te vienes conmigo porque te meneo más rico dile que si te quiere volver a tocar si te quiere volver a probar tiene que aprender es que anda ribeteando su cel puro saineo con ropa y carro cruel pero para lo que tú lo necesitas él no está a ese nivel en cambio de la manera que yo te toco mami por tu pierna viene bajando un tsunami mojadita brochita y teme a loca si te doy tu mamadita un placer de primera clase tú dices que soy el hombre que te satisface porque te meneo más rico dile que te vienes conmigo porque te meneo más rico dile que si te quieres volver a tocar si te quieres volver a probar si te quieres volver a probar tienes que aprender a julear lo malo fue que confundí y tú me pagaste es así normal ese truco ya me lo como la montaña si el cielo de financiamiento como sergi romano mi marcelo todo eso no yo no te quiero la raíz y todo el suelo ojo con mi glocky mi jersey por de hl me mandan un gochco New Jersey ese fue mi dealer para que ya no piense en ti para ir a traer género y no hay más nada que decir no lo malo fue entregar el corazón No voy a confiar en Dimas, no. ¡Wow! Ese truco ya me lo sé. Eh, 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 eh. Cuidadito. El plan A y el plan B. Eh, eh, eh. Ese truco ya me lo sé. Y no es cualquiera también, porque todas las mujeres se pusieron buza ya. Se me descargó el amor. ¿Cómo? Y no tengo cargador. ¡Wow! Así es mejor. Cero compromiso, cero dolor. Te cuido sin esta forma. Dice. Estamos aquí hasta la cuarenta y cinco. Dice. Se me descargó el amor. ¿Cómo? Y no tengo cargador. Ey. Así es mejor. Cero compromiso, cero dolor. Dice. Te cuido sin estafador. Me vendí un producto que ya expiró. Así es mejor. Cero compromiso, cero dolor. Así que vaya el sentimiento que no pase de la raya. Dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Así que vaya el sentimiento que no pase de la raya. Dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Así que vaya el sentimiento que no pase de la raya. Dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Así que vaya el sentimiento que no pase de la raya. Dos horitas hasta pronto, que el amor es pa' los tontos. Usted me besa, pero colabore. Usted me toca, pero no se enamore. Ya el amor no es tema pa' los escritores. Y veo señoras quemar a sus señores. Así está esto, pero bueno, ya nadie se dice vamos a querernos. El mundo tagarete, nadie tiene frenos. Y se van advirtiendo, me quemas y te quemo. Se me descargó el amor. ¿Cómo dice qué? Y no tengo cargador. ¿What? Así es mejor. Oh, yeah. Cero compromiso, cero dolor. ¿Dice qué? Te pides un estafador. Ajá. Me vendí un producto que ya expió. Cero compromiso, cero dolor. Así que saludos pa' todas las bandidas. Seguimos activos. Amor de bandido. ¿Cómo dice? Es que yo soy un bandido. Un fugitivo de amor es prohibido. Y esa vida también la has vivido. Amor de bandido. Es que yo soy un bandido. Un fugitivo de amor es prohibido. Y esa vida también la has vivido. Y no confío al estar contigo, no. Porque eres una bandida. Y aunque conmigo quieras, cambia tu vida. Aunque queramos que vaya a florecer, el problema va a ser que no nos vamos a creer, pues somos unos bandidos. Amor de bandido. ¿Cómo dice qué? Amor de bandido. No lo escuchas. ¿Qué hace la amargura mezclada con la miel? ¿Qué hacen dos infieles jurándose ser fiel? Y en la cama se dicen tantas cosas hermosas, sabiendo que por dentro son dos mentes monstruosas. Y tú, que has cambiado como mujer, que me amas de verdad y que esto debe de crecer. El problema no es que cambies, me tienes que entender. El problema es que yo nunca te voy a creer. Tú estabas con él cuando a mí tú me viste. Tú estabas con él cuando me conociste. Y si estando con él, conmigo te viniste. ¿Quién me dice que tú no me harás lo que a él le hiciste? Sí, bandido, y no quiero que a la larga. Después que me enamore se me hunda la barca. Yo no estoy pa' el trauma. Amor dice. Amor dice. Cuidado con la toxica. Amor de bandidos. Amor de bandidos. Este es un amor de bandidos. 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 Dice, ¿cómo? Este es un amor de bandidos. Déjame un poquito más de pulo para esos talentos catrachos también. Ay, Dios. No, no, no. No, 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 no. Dice, hey. Oh, dono. Disculpad. Tanto puro que crece en el corazón Los cuerpos que lo sienten por mano una relación Pero toda hora mami esto ya cambio Ey Oh si, oh que alto eres la chica que yo quiero amar Oh si, oh que alto eres la chica mami especial Oh si, oh que alto eres la chica que yo quiero amar Oh si, oh que alto, oh que alto Ya, 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 ya. ¡Wow! ¡Maldita loco, compañero! ¡Sotarla para un poquito! ¡Eh! 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 No hay nada malo, en sed del barrio, lo malo es morirse, si se me llena, maniga fronguero, por si no lo sabe, que soy un loco, haciendo maldades, me quité del jangueo, y me puse pa'l joseo, por lo meten dinero, en el cuello bajo cero, me quité del jangueo, y me puse pa'l joseo, por lo meten dinero, en el cuello bajo cero, ¡Mama! 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 ¡Mama dice que! pronto pronto nega lo pego en la cima quemando la bacha estamos tachando puesto para dinero no buss y nunca ah Cana alis alis de bengu bail, la giga lana o sabidi diba uoma ni djonun ba, uoma vi secé manigyounou ba, le tega ka basan wanda ha digui eme eme su wanda le tega ka basan wanda ha digui eme eme su wanda agu boucaya no ago, su busi no motiba, fa niu bala toago ¡Suscríbete! 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 Dime si lo quieres hacer, ven vamos para mi escuelita, te quiero dar una pruebita. Así que pido para la gran Eddie Ram, entonces uno más de lo nuestro que se fue. Dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes. Dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes. Dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes. ¿Quién te dijo esa casaca de la cual nadie te saca? Que no digan lo que no pasa, porque mi cama nadie se escapa. Dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes, dicen que tú ya no puedes. ¡Wow! Dicen que tú ya no puedes. 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 I'm going to play for you... Baby, for you... Desiree... I don't wanna be without you... Solo rapé, ohhh... Why can I do to throw you sometimes? That we cannot be together, I don't wanna think about you... Come on, this is... Y de seguro ya tienes otro, boy. Me bloqueaste si no puedo regalarte un cliente. Quiero verte, y paso 24-7 online. Fuerte, Europa, ya estuve pensando en ti todo. Si y es lo que provoca que mi mente se revele, y que quiere refugiarme en el alcohol, que me olvidaba que no todas las mujeres, te perdonan si cometes un error, a ver qué hago y el corazón se revele, y devolverte el favor, y se volverte el favor, cuando nos vamos a dejar de nuevo, yo no quiero vivir sin ti, 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 ¿Cómo dice? ¡Wow! Activa como la lobita también dice ¡Wow! Chapea ahora la collina esta ¡Wow! ¡Wow! Disfruto mis sueños La mujer más feliz del mundo cuando amanezco ¡Wow! Dile ahí, lobita, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Oh! Dile ahí, ¿qué es lo que tú haces? Tienes novia nueva ¡Oh! Y no me importa a mí ¡Meta pastiva de BG Music! Tienes novia nueva ¡Y no cruzaron, cero, cuatro, cuya ida! ¡Y no me importa! ¡Y no me importa! ¡Y no me importa! ¡Mleme, me, m礼! ¡Mleme, mle, mle, mle! ¡No me importa! ¡Mleme, mle, mleme, mme! ¡Me, mme, mle, mime! Como agua en primavera Hacerme llorar quisieras Lo que me sobra no lo voy a mendigar No se roban ¡Se te olvidó, mamá! No me arras como quiera Voy a humedad, es fácil de encontrar Ojalá sea algo o lo cual ¡Lome, mante! ¡Uhhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!